A continuación tenemos la conferencia magistral la relación entre texto e imagen un esbozo de gramática general a cargo de Jean-Marie Pinkenberg entre otras muchas cosas es uno de los homenajeados de este noveno congreso latinoamericano de semiótica según la información que pudimos encontrar en las redes que nace en Bélgica en Berguers en 1944 especialista en retórica, lingüística, semiótica es catedrático en la Universidad de Lieja fundador del equipo interdisciplinario denominado Grupo Lieja en el Centro de Estudios de Letras Francófonas de Bélgica y tiene una vastisísima obra entre la cual destaca Precís de semiótica general un tratado de semiótica general traducido al castellano donde pone la semiótica al alcance de todos de una manera rigurosa en la inclusijada que reúnen antropología, lingüística, filosofía, ciencias sociales es miembro de la Guerra Academia de Bélgica y tiene innumerables distinciones entre otras comendador de las artes y las letras oficial de la Orden de las Palmas bien, sin más le damos la palabra adelante muchas gracias muchas gracias quiero agradecer primero a los organizadores de este congreso de este modifico congreso cuando digo organizadores pienso a los responsables de la FERS a Carmen sino también a los estudiantes tan presentes tan dinámicos y atentos y todos me dieron al privilegio de estar aquí con vosotros mis amigos seriólogos de América Latina voy a repetir lo que la emoción me impidió decir en el primer día de este congreso y que cuando vengo aquí encuentro una semiótica muy organizada muy institucionalizada la FERS la revista de SINIS las asociaciones las asociaciones nacionales una semiótica muy estructurada pero sin exclusiva encuentro pensamientos fuertes pero siempre con diálogo encuentro aquí escuelas y no capillas y bueno el tema que voy a desarrollar hoy la relación entre el texto y la imagen un esbozo de gramática general forma parte de un proyecto de una investigación mucho más ancha que su finalidad sería de establecer una semiótica general de las escrituras se ve un guiño al título de Derrida una escriturología claro es un trabajo amplio que no se puede realizarse solo en un en un marco colectivo y lo sube las últimas etapas de este proyecto son estas dos publicaciones estoy abriendo una página de publicidad las publicaciones que ambas salieron en el 2018 hace unos meses un nuevo de la revista Sigmata y este librito entre la lengua y el espacio que es la escritura claro en este en este proyecto ahora tiene que haber un capítulo muy importante sobre la relación del texto de la imagen esa relación es una experiencia común que hacemos todos cada día hoy día es muy es muy escaso cuando el texto se presenta sin imagen sin la imagen y por otra parte sabemos que la escritura viene de la imagen nunca se inventó las escrituras no se inventaron sino que se apodaron de sistemas de significación visuales para aplicarles en un cierto momento a la lengua se sabe que la aparición de la escritura obedece siempre a aquel esquema y se puede decir que en una curva histórica muy elegante estas bolas entre la imagen y el texto se hacen todavía más estrechas hoy día pero si esta experiencia de la relación entre el texto e imágenes cotidianas pensemos en los libros infantiles en las enciclopedias en los libros de 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 cocina en las pantallas de de nuestros ordenadores en muchas otras cosas les dejó seguir esa inmigración es curioso es curioso constatar que no existen instrumentos conceptuales para pensar esa relación en su generalidad claro es por eso hablo de un campo árabe lleno y vacío porque claro hay muchos sentidos de casos de casos creo que en los en los congresos de semiótica oí a centenares tal vez a miles comunicaciones de jóvenes investigadores o de investigadores bien establecidos a propósito del estudio y la reacción entre el texto y la imagen en la miniatura persa del siglo XIII o bien estudios del Codex Orlot o bien estudios sobre el cartel republicano durante la guerra civil española etcétera etcétera miles de comunicaciones pero generalmente se basan sobre conceptos ad hoc y por lo tanto no transferibles claro que hubo unos ensayos para unos intentos para proponer conceptos generales y uno de los más famosos y todavía utilizados hoy es el famoso concepto y poco concepto entre comillas porque no se trata de un concepto sino de una sencilla metáfora el concepto de alcraje y lo debemos a Roland Barthes en su texto fundador y anciano retorique de la imagen de 64 digo que no se trata de un concepto porque obedece a una cierta concepción árabes ideológica y metodológica del lenguaje que que hoy puede ser muy que es muy criticable se dice que hay un anclaje porque sigue la metáfora porque los significados de la imagen flotan entonces la imagen no Bacht enseña la imagen como un una simbiótica salvaje sin leyes a otro lado y flota y entonces el lenguaje viene para anclar estos significados flotantes y el lenguaje que hace poner orden en este en este mundo y digo que es una concepción árabe metodológica ideológica metodológica porque se ve bien que hay una huella de esa concepción textualista de que hablemos al empezar este congreso discutiendo la 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 conferencia de José Nili de Finoro este 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 textualismo que se puede resumir diciendo que la única cosa que se puede decir de un comportamiento una imagen es lo que dicen los textos a propósito de ellos pero también es una concepción ideológica se sabe que Bacht dice que el lenguaje era fascista el orden y el desorden entonces es un concepto que no se puede utilizar para para describir el conjunto de problemas que encontramos cuando se trata de esa relación entonces lo que vamos a hacer es proponer unos instrumentos para poder describir esa relación vamos a empezar con dos cuestiones previas la primera es importante no solamente es una cuestión que concierne el enunciado icónico verbal sino los enunciados en general como podemos identificar un enunciado como podemos aislarlo en todas nuestras experiencias del mundo por ejemplo si veo esa pared hay imágenes hay textos pero no vamos a decir que esta imagen tiene una relación con este texto no tampoco y no se trata de una cuestión de proximidad geométrica puesto que esta imagen está muy cerca de este otro texto y vamos a decir que ellos tienen una relación entonces que nos empuje en aislar un enunciamiento un enunciado que nos decide en decir que tenemos un enunciado complejo verbo visual son varios factores que intervienen primero factores perceptivos miremos por ejemplo ese enunciado que no es el texto y que nos hay muchas cosas que nos obligan a decir que se trata de un enunciado que se puede aislar en el mundo y siempre son contrastes la base de todas las imágenes son contrastes hay contrastes entre zonas zonas homogéneas desde un punto de vista formal y desde un punto de vista cromático y una otra zona donde se encuentra una gran variedad de colores y de formas y esa distinción entre ese espacio y ese nos permite hacer una apuesta sobre el carácter significante de este trozo de espacio que extraímos del conjunto de la experiencia visual pero estos factores perceptivos se ven un minuto como retomados retomados y radicalizados por factores culturales que son los factores indexicales aquí tenemos que pararnos para comentar unos minutos el concepto de index va a ser uno de los conceptos que voy a exponer no hay que confundir el índice este tipo de signo donde dos cosas están en una relación de causalidad el índice con los index que son signos culturales en muchas lenguas desgraciadamente index e índice son las mismas palabras pero son cosas muy distintas el index es un signo bastante complejo que tiene un indexante un indexado por ejemplo el ejemplo típico es el dedo apuntando apuntando por ejemplo hacia una persona o la flecha que nos indica la salida o la etiqueta debajo de una de una escultura o la portada de un libro y son siempre situaciones espaciales y cada vez vemos que el index tiene una función general de focalización de la extrema pero también de otras funciones más precisas como por ejemplo atribuir un estatuto por ejemplo si estamos en un museo si yo estoy haciendo eso en un museo soy una obra de arte de hecho el museo desempeña el papel de index para conferirme este estatuto bueno y entonces se puede ver que el enunciado que enseñaba los rasgos perceptivos se ven retomados por el tipo de index que es el marco entonces los marcos vienen a menudo para aislar un enunciado y decidir que lo que vamos a encontrar en este espacio si hay expresiones de imagen forma parte de un enunciado complejo pero homogéneo al lado de eso hay factores de géneros sabemos por ejemplo muy bien lo que es un libro y sabemos exactamente que la portada y la imagen en la portada se refieren exclusivamente al contenido semántico de los de los invitantes que están dentro del pequeño espacio si encontró este libro aquí está en esta en esta configuración claro que la portada no tiene nada que ver con el contenido de este libro que está viendo esta chica bueno tres tipos los géneros del libro por ejemplo o el periódico el periódico sabemos exactamente aislar los enunciados complejos gracias a dispositivos indexicales como por ejemplo los trazos que aizan porciones en la página y también por razones semánticas que vamos a estudiar de relación entre por ejemplo un cierto tipo de imagen y un tipo de texto bueno la segunda cuestión previa es que anuncié una gramática y claro no voy a repetir antes de lingüistas y de semiotistas lo que es una gramática pero cuando uno dice que no va a hacerlo es que va a hacerlo entonces lo hago una gramática es un modelo un modelo que se construye para dar cuenta de una familia de denunciados y entonces que hay dentro de una gramática es una pequeña visión pensenme hay primero el estudio de lo que puede llamarse los componentes de base con la lengua por ejemplo serían los pónimas los rasgos fonológicos etcétera etcétera pero la cosa se hace un poco más compleja con el segundo capítulo de la gramática que es el estudio de los componentes complejos y han reconocido la morfología pero claro más complejo todavía cuando estudiamos las relaciones entre los componentes y es la sintaxis y el estudio de las relaciones de sentido la semántica y como ven la estructura de la pantalla falta una cuenta división en el segundo capítulo que es el estudio del uso contextualizado de los pronunciados y es la la pragmática entonces lo que vamos a hacer para estudiar la relación entre el texto y la imagen es recorrer estos cinco capítulos chicos no no tenemos tiempo por una por una parte es inútil en el marco del estudio de la relación entre el texto y la imagen describir los componentes de base puesto que la lingüística la lingüística del escrito que es bastante nueva la lingüística del escrito estudia bien la los aquellos elementos de base por ejemplo la letra los colores los espacios el tipo de letra etcétera etcétera y claro también para la el texto visual ya conocemos bien la gramática de los componentes de base según la página de publicidad las encontrarán en este esta obra en lo milagre tratado del signo visual ya un poco anciana pero saldrá este año 19 no una una edición derechizada sino casi un nuevo libro se llamará nuevo tratado del signo visual donde se puede enseñar ver los componentes como por ejemplo para el mensaje plástico las colores las formas las texturas y para los mensajes icónicos las unidades que entrechenen relaciones de super de coordinación de superordinación o de subordinación para producir un sentido que permite el reconocimiento de los referentes de la imagen entonces va a ser es inútil para nosotros discutir del primer capítulo y el último no voy a hacer un parágrafo distinto sino que vamos a encontrar a mil uno a cada uno de los tres capítulos que vamos a estudiar encontraremos problemas de pragmática y sobre todo al momento en que se plantarán problemas de interpretación entonces relaciones morfológicas en las relaciones morfológicas aquí está un ejemplo donde podemos ver lo que llamaría el estímulo es decir la materialidad de los siglos cada lingüista sabe distinguir el sonido que se puede grabar que es una realidad material y el fonema que es solo un modelo abstracto en la semiótica visual existe tal distinción por ejemplo hay un señal una señalización prohibido el paso puede ser un poco circular puede ser rosado rojo etc eso es la descripción material pero cada vez este estímulo se refiere al mismo modelo el significante círculo circular y rojo entonces aquí tenemos un un estímulo que se refiere simultáneamente a dos significantes distintos un significante icónico pescados y un significante scriptológico las letras tebresa que es el nombre de una cadena de televisión francesa que emite todos los países y claro esta interpenetración lo encontremos sobre todo en la en la publicidad publicidad política por ejemplo por eso es un ejemplo muy famoso solidarnos este sindicato polaco donde se encuentran las letras pero también son gente que que están caminando en la con una madera en la la cara y eso se encuentra en todas las civilizaciones con todas las escrituras por ejemplo hoy día hubiera personas a que no gustaría un bismala esta frase que se ha vendido el nombre de Allah que he presentado bajo la forma de una gallina o de un gal y se encuentra también en otras civilizaciones como en las orientales bueno eso es bastante sencillo pero podemos corregir la descripción a ciertos momentos iré muy rápidamente a unos momentos apuntaré unos pequeños problemas aquí voy a apuntar dos problemas el primero es la la cuestión del predomino podemos tener entonces una mezcla de escritura y de imagen pero puede haber un predomino por ejemplo en esta obra del pintor de Nicón Patriota Magritte se ve piedras parecen ruinas sin embargo a un cierto momento vemos que unas ruinas forman las letras de la palabra el erbe les decía el sueño pero se puede decir que hay un predomino icónico puesto que hay un mensaje global dentro de lo cual los elementos icónicos son más importantes la pequeña zona donde hay una interpretación es una zona particular mientras que en este ejemplo por ejemplo se puede hablar de una predominancia lingüística puesto que en toda la zona a la derecha las palabras no forman una imagen se puede decir que hay aquí una predominancia lingüística puede haber pero es muy raro puede haber un equilibrio perfecto y eso es un ejemplo que me regaló un colega escritólogo que hacen estos dos personajes están haciendo algo curioso y están en una como en un jardín puesto que hay flores bueno estas flores son exactamente la reformulación un poco más refinada de un hierógrafo y la segunda también y la del medio también y estos tres hierógrafos significan unir el bajo Egipto y el alto Egipto entonces se puede decir que esta obra nos enseña el rito de la unión de los dos países el bajo Egipto y el alto Egipto entonces nos dice exactamente dos veces una vez icónicamente y una vez mediante la escritura hibru y hichiana bueno entonces superposición casi perfecta un otro problema que se plantea con las relaciones noforógicas son los niveles de integración de ambos tipos de signos por ejemplo desde el punto de vista de la escritura podemos ver por ejemplo que toda la letra es la forma que puede la forma de la letra que interviene puede ser un elemento particular de la letra o rasgos particulares como por ejemplo la dimensión de las letras si ahora miramos del lado del icono vamos a ver que pueden ser formas pueden ser movimientos si la dirección del movimiento por ejemplo o bien rasgos muy muy particulares como por ejemplo el el color bueno las relaciones morfológicas no son muy muy importantes son importantes dentro de la publicidad pero plantean poco problemas teóricos mientras que las relaciones sintácticas son un poco más complejas dentro de las relaciones sintácticas vamos a encontrar una serie una serie de instrumentos unos más bien lingüísticos y otros menos lingüísticos ya en ciertos momentos no lingüísticos no lingüísticos los deíticos los deíticos son los los demostrativos son los embragues por ejemplo si veo eso es una pipa claro hay una relación entre eso y tenemos y buscar el referente desde eso y el pintor aquí nos hace el pintor que ha pintado eso es una pipa no hablo del pintor quien pintó eso no es una pipa eso es otro problema pero el artista a quien debemos eso es una pipa le hace un problema bastante sencillo porque tenéis que buscar el referente como no hay muchos entonces elegimos es fácil elegir que eso es la pipa que corresponde a este eso y encontramos eso supongo que hay personas que no han mirado en latín aquí aquí vemos el obispo que está que bendiga la 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 comida la comida la comida y la bebida o bien los embragues le lo domán el día siguiente vos ustedes aquí bueno son estos embragues que permiten que permiten cada vez interpretar un rasgo que es un rasgo espacial un rasgo icónico esta escena se pasa el día siguiente vos hay una persona se dirige a una persona y esta persona está dentro del marco y como como puedo hacer para escaparme de aquí aquí se refiere al espacio donde tiene esta camina pero las cosas no están tan sencillas cada vez hay un problema que es un problema de interpretación aquí se refiere en directo no encontramos a menudo casos tan sencillos como eso es una pipa por ejemplo si eso es muy sencillo pero si encontramos este cartel que dice eso no echa brotes es un cartel para la prevención de los accidentes en los talleres etc etc es como una apuesta esa eso eso no echa brotes que de que se trata de esta planta no las plantas echan brotas precisamente es su deber de dos claro no echan brotas pero ojo brotes de nuevo pero no si es una metáfora esto de dos ya están aquí entonces tenemos que decir para tener una significación homogénea y satisfactoria tenemos que decir aquí normalmente en un mano hay cinco dedos falta un dedo este dedo no va a echar rotas entonces es un trabajo una interpretación que cada vez tenemos que hacer este trabajo cuando estamos antes de una delexis es más complicado todavía cuando constatamos que puede haber una delexis interna y cuando digo una delexis interna es una delexis dentro del marco del enunciado global o una delexis externa es decir una delexis que hace intervenir elementos fuera del enunciado vamos a ver exactamente vamos a ver una pequeña tipología se caen tus cabellos claro sabemos que no es este señor que se dirige a esta señora no caen tus cabellos se dirige a la persona que está viendo la revista en que encontramos esta esta publicidad y mientras que cuando vemos eso aquí te digo levántate es una una el chi es referencia está dentro del enunciado es este personaje que se dirige a este levántate bueno entonces hacemos esta tipología entonces hay las delexis internas es una peta es perdido es una peta y hay delexis externa pero centrífuga cuando tenemos un enunciado interno un enunciado externo por ejemplo un ejemplo muy conocido se ve que el enunciador es icónicamente presente y se dirige al enunciatario que está fuera del enunciado global entonces se puede hablar de una enunciación una delexis centrífuga mientras que tenemos el paso de delexis externa centrífuga por ejemplo si vemos esta imagen que tus sufrimientos señor liberen las almas del purgatorio el tú vos suframos en el texto huy en este texto en neerlandés se refiere al Cristo y claro entonces el enunciador está fuera de la imagen y se dirige al referente de la imagen podemos tener muchos unos casos de delexis integralmente externa es una una publicidad que dice suscribe para una revista de 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 cómics suscríbase o matamos a este personal entonces suscríbase el el acto final es suscribir quien suscribe el que tiene dinero es decir yo y vosotros y las personas que dicen suscríbase son los responsables de la revista y el personaje claro es más complicado todavía puesto que hay dos enunciatarios el enunciatario que dice suscríbase o matamos a este personaje pero el personaje que tiene la pistola está dentro ahí se desdobla el enunciador pero vemos que hay cuatro posibilidades no es un milagro que no hace que nos hace elegir son factores semióticos y pragmáticos aquí está la pragmática y la pragmática interviene tres veces el primer primeramente tenemos el papel de los códigos líticos no lingüísticos iconizados el dedo puntando en muchas culturas sabemos que tiene varias significaciones como designar algo pero también dar un orden entonces la iconización de este gesto produce un elemento que nos va a permitir la interpretación pero también tenemos los saberes en chacropídicos y estoy enseñando la misma imagen y otra que enseña el mismo personaje el Cristo tenemos el mismo personaje y tenemos el mismo pronombre en francés y entonces ¿qué hace que en este momento se trata de una de centrípeto y aquí de una centrífuga porque vení a mí lo que estás cargados y os a descansar es el Cristo que habla lo lo que nos hace interpretar es los conocimientos enciclopídicos el papel escrito el papel del pecador y entonces eso nos hace decidir que en un cierto momento es el trípeto y en el otro va a ser el centrífugo pero también de tercer elemento hay una vez más las leyes de género sabemos que por ejemplo la publicidad es retóricamente un mecanismo para hacer actuar es comprar algo o votar para chepa persona etc etc y tiene sus efectos fuera del mensaje en el mundo real es un hecho de catasemiosis un efecto del mensaje en el mundo real bueno al lado de los críticos hay los conectores por ejemplo conectores lógicos o por Volkswagen todo el mundo entiende inmediatamente de que se hay que pagar se trata de automóviles no hay automóvil se trata del consumo de gasolina no hay gasolina no se trata de eso se trata del precio de la gasolina que es tan alto que automovilistas estamos seguros que es un automovilista son desesperados hasta tal punto que pudieran suicidarse y no hay armas para suicidarse entonces es un trabajo retórico que hacemos pero lo importante es que hay una conexión entre la parte icónica del mensaje la parte la parte lingüística y el momento en que hay esta relación que establece esta relación es la conexión lógica por por una parte hay una escena de suicidio de desesperación y de la otra parte hay la solución a los problemas y esta solución es expresada con comparadas al lado de los conectores lógicos podemos tener los conectores ya lógicos por ejemplo una pregunta implica siempre una respuesta que es una publicidad bastante anciana para que puede servir su computadora si no tiene net banking entonces es una manera de decirnos que el destino de una computadora es de hacer compras en la red y retóricamente han aprovechado de la forma del tecleo de este Mac que era un Mac de los años tenía el mismo 95 o algo así y entre el tecleo y el gofrero para decir si usted no utiliza el Mac para ir su computadora para ir en el banque no sirve para nada pero lo importante es que aquí es una pregunta con una respuesta con una respuesta lingüística con una respuesta icónica puede ser un orden todo que implica una ejecución y la ejecución puede ser desobedecer claro y entonces tenemos otra vez una una coordenación dialógica entre la parte lingüística y la parte visual claro al lado de estos index lingüísticos tenemos index no lingüísticos unos siendo explícitos como por ejemplo aquí cuando encontramos trazos entre tubo superior y el tubo superior y estoy aprendiendo que la palabra española para eso es tubo superior estoy aprendiendo algo por un momento y claro dentro de todos estos instrumentos index no lingüísticos tenemos estos apéndices de la bilateria en los cómics y es un código no está visido aquí sabemos que se trata de una expresión verbal real y aquí sabemos que solo se trata de un pensamiento y a veces los index se quedan implícitos y eso ocurre a menudo la sencilla proximidad desempeñar el papel del index y claro podemos tener articulación del index no lingüístico explícitos de implícitos etc etc una verdadera gramática tendría que enfocar todas las posibilidades por ejemplo aquí vemos que hay una letra A cerca de una cierta forma bueno eso es explícito pero también este signo este signo es explícito mientras que la la sencilla disposición de la letra cerca de un trazo queda implícito las cosas pueden ser bastante complicadas puesto que podemos tener una letra cerca de un objeto pero esta letra se refiere a otra parte del enunciado lingüístico dentro del cual vamos a encontrar otro index y se puede ver que hay una gramática que puede ser bastante complicada al final estos index e implícitos a veces a menudo producen una función de co-referencia que puede ser co-referencia a objetos o co-referencia a procesos WAM refiriéndose al proceso de expulsión bueno pasemos rápidamente porque normalmente sería algo muy importante aquí sería el hecho que la escritura tiene una lógica lineal mientras que la imagen tiene una lógica espacial tabular y precisamente el interés de aquellos enunciados complejos es ver como las dos lógicas pueden coexistir y como pueden producir verlos vamos muy rápidamente para terminar con las reacciones semánticas aquí las cosas son bastante exigidas teóricamente tenemos tres posibilidades teóricas más una la primera sería una redundancia redundancia quisiera decir que el texto dice la misma cosa que la imagen puesto que si se trata tendríamos aquí un buen ejemplo rinoceros abres dibuja un rinocero bueno pero las cosas son más menos sencillas ¿por qué? porque el lenguaje es más semiótica y la imagen es otra semiótica si son semióticas distintas teóricamente ya podemos saber que los significados no son estructurados de la misma manera entonces si puede haber una supremacía lingüística o icónica tomemos este ejemplo retomando a un libro infantil un fósforo quemado bueno es lo que dice la escritura y es lo que dice la imagen pero no los fósforos pueden ser de cera pueden ser de madera pueden ser de cartón siendo de madera un fósforo puede ser de sección cuadrada o plano y siendo quemado un fósforo puede ser íntegramente quemado un parcialmente quemado y aquí la imagen nos dice mucho más cosas nos dice se trata de un fósforo de sección cuadrada y quemada parcialmente en madera entonces la información es mucho más rica sobre decir que hay una supremacia icónica en este ejemplo la supremacia icónica también aquí os trajeron un mamut lanífero y a la bella también la imagen nos dice muchas cosas a propósito del carácter de estos dos águidos mientras que a veces tenemos unas pruebas de la lingüística aquí tenemos una batalla pero el texto nos dice angli et franqui in prèjo prèjo se combate pero son los franceses y los franceses los normanos es la batalla de las textos los normanos y los y los sajones y entonces el texto nos proporciona una información más rica y otro problema interesante cuando tenemos esta redundancia es que el texto y la imagen pueden estructurarse mutualmente por ejemplo normalmente sería rojo la la función de batalla de mar bueno completamente rojo pero si vemos el título de esta obra que es cosecha de tomates de jitomates olvidé que estaba en México cosecha de jitomates por cardenales apopécticos en la orilla del mar rojo con efecto de obra de obra de obra veamos que el texto estructura la imagen esto es imposible la orilla del mar rojo se percibe correctamente los cardenales y los panales con los jitomates entonces es el texto que estructura el contenido visual mientras que aquí tenemos exactamente la contracción Red Star Line en West New York se trata de esta línea que que permitía atravesar el Atlántico entre Anderes y Nueva York pero se dirige a clientes que están en Nueva York o en Anderes no las personas que están aquí manifestamente son holandeses y entonces cuando se sale del puesto de Anderes se pasa por Olana antes de ir al Atlántico entonces sabemos que estamos del lado europeo del trayecto Anderes en Nueva York organización del espacio de los contenidos más bien todavía podemos constatar que hay que hay articulación con la lógica de todo y el parte aquí paisaje con la caída de Íncano tenemos el paisaje y el el título nos obliga a buscar el índaro que hay y está aquí entonces hay el todo y la parte parte y todo a veces el título nos permite discutir es un título de un pintor francés que nos permite decidir con una otra escala entre género y especie esta obra es conocida bajo varias títulos retrato de hombre retrato de uno retrato de Hidalgo retrato de Charles Coffier vemos que tenemos una escala de generalización de tipo sigma y como en el caso anterior bueno el segundo caso es la corrección o acumulación cuando no estamos ante una redundancia y acabamos de ver que la redundancia era solo parcial siempre era incompleta es decir que siempre estamos aquí en un caso de corrección o de acumulación la acumulación puede ser narrativa o argumentativa por ejemplo si veo eso usted ver claramente potente para interpretar este mensaje porque hay como un gap entre el enunciado verbal y el enunciado icónico tenemos que contarnos toda una historieta y claro son apuestas es peligroso la interpretación siempre es peligrosa puesto que buscamos el provecho más importante con el costo más bajo entonces tenemos que contarnos una pequeña historieta con los coches potentes se arrancan rápidamente entonces los objetos que están dentro del coche son los objetos del famoso movimiento acelerado continuo bueno ha resistido la física y entonces estos objetos son proyectados atrás y vemos que este pobre perrito ha infectado etcétera etcétera bueno acumulaciones retóricas narrativas o argumentativas pero podemos también tener la acumulación retórica sin todo haber tenido tiempo para encontrar un ejemplo español es una obligada para una cerveza para acciones de cerveza chine y nos dice sencillamente ver contact ver contact es una expresión en francés homógenga que quiere decir lente entonces ver contact y estamos ante un problema no sé si uno puede tratarse de lentes de contacto puesto que estamos ante una cerveza pero las cervezas se le ven en copas en ver en copas y entonces tenemos que hacer explotar la expresión ver para dar independencia a la palabra ver que va a significar copa y a la palabra contact que va a ser el contacto humano entonces quiere decir que chine cuando venemos chine lo vemos en copas que nos permite el contacto humano entonces es una acumulación pero es una acumulación meritórica puesto que tenemos que cambiar el sentido de la realidad bueno el tercer problema me acerco del fin de la exposición es la contradicción contradicción entre denunciado verbal y estaba seguro que esperaban otra cosa no desde el otro año podemos encontrar otros ejemplos como este pero queda un último problema es que a veces y eso ocurre a mi no es que el sentido del denunciado visual aislado es no satisfactorio y tampoco el lingüístico por ejemplo si tengo el SOF como lo habéis visto era el ejemplo de la cosecha de los cardenales bueno es poco satisfactorio y si hubiéramos encontrado eso en un libro hubiera sido bastante curioso mientras que el complejo nos proporciona un sentido interesante sino realmente satisfactorio van a decir que es un pequeño juego que eso no es muy importante es un caso muy lateral pero no no ese caso de enunciados que una vez avistados no tienen sentido son bastante frecuentes es por ejemplo en varios juegos son juegos de adivinetas todo el mundo sabe lo que es eso es un mexicano la bicicleta visto desde arriba sin el texto no 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 en los esquemas científicos ocurre lo mismo por ejemplo tenemos eso que no tiene mucho sentido podemos ver que hay una relación una relación entre cosas es la única cosa que podemos saber y entonces el enunciado visual y el lingüístico desempeñan papeles distintos para proporcionarnos un significado satisfactorio el visual nos dice que hay una relación y establece la ley de la relación mientras que el enunciado lingüístico nombra los objetos en relación y también da una precisión las medidas y es lo que encontramos así bueno hemos terminado este pequeño recorrido que da muchos problemas pero espero primero que enseñe que no 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 estamos realmente a menudo ante esta situación donde el texto viene a anclar un mensaje flotante hemos visto que a veces era la imagen que que daba su sentido al texto por ejemplo en este en este ejemplo es el mismo enunciado el evolu es buena pero vemos que es la imagen que viene a anclar el significado de la frase que es una frase que flota mucho incluso para decir cosas que normalmente no son políticamente correctas y claro hubiera muchas otras cosas que diciendo había por ejemplo no describir todos los conectores todas 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 las posibilidades de embrague no hemos visto todas las posibilidades de de modulación de la redundancia y sobre todo la cuestión de la relación entre enunciado y enunciación hable poco de ella y sobre todo he hablado de la cuestión de la relación de verbo icónicos en términos de mensajes escritos pero claro tenemos que pensar aplicarlo también a la oralidad cuando los espectáculos de internas mágicas etcétera etcétera que también son casos particulares de relación entre texto climático bueno os agradezco por su atención y su indulgencia para mi mago español con mucho ruido que tú mostraste primero una cartelera en desorden y dijiste que digamos que una cosa esto no tiene relación con la otra y claro yo entiendo que tú analizaste de manera rigurosa aplicando a la búsqueda de significados satisfactorios plenos pero ¿qué pasa con esa cartelera? porque ahí tenemos también un objeto que no tiene la organización que tú buscas pero que también produce sentido en el caso de la cotidianidad o sea ese puede ser la pared de tu hijo o de tu niño pero no un diseño publicitario entonces evidentemente creo que tú escogiste ejemplos digamos simples publicitarios para aclarar la relación pero también es importante que lo yo que en tu análisis estén objetos como esos que no son de diseño sino que son altos cotidianos son el cajón de sastre son cajas en las cuales los objetos juegan por sí mismos y en los cuales va a haber más que todo una pragmática una intención a veces sorpresiva del lector para establecer relaciones que de pronto podemos entender porque cuando dices que digamos que texto y imagen tienen funciones independientes y únicas hace ruido también porque puede pasar que no porque por texto puede ser directamente un tipo de elaboración de una actividad funcional ya como una imagen o sea que la relación entre texto y imagen no es tan 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 positiva y te digo que me he sorprendido pero yo creo que como tú eres tan digamos tan inteligente evidentemente tú lo cogiste para hacer un juego retórico pero te digo esa cartelera a veces para mí resulta más interesante analizarla claro para mí que un anuncio publicitario porque me pone más preguntas en relación a preguntarle si es un objeto semiótico o no como el cajón de Sastre como el gabinete de las maravillas como alguien que deja cosas en su cuarto en forma desordenada es decir me he sorprendido que tú que eres artista de escenográfico ha descubierto objetos tan tan organizados previamente donde la la estructura es muy cerrada no es abierta bueno bueno hay que decir que yo no quería hacer análisis de enunciados sino establecer la pertenencia de unos conceptos transparentes y generales y claro hay que empezar con objetos bastante sencillos la lingüística ha solo podido progresar cuando se ha estudiado frases como Julio ama a Julieta etc y no buscando la lógica de las lenguas a través de poemas después de unos siglos se pudo estudiar estudiar poemas y y y desarrollar una disciplina nueva que es la política entonces realmente tiene razón elegir ejemplos bastantes sencillos para hacer surgir estos cosas sin embargo aún en objetos complejos como la cartelera por ejemplo estamos ante el mismo problema que nos permite decir que es un objeto homogéneo lo dices diciendo bueno si hubieras elegido la cartelera las cosas hubieran sido menos sencillas sí claro pero hay razones que nos permiten y vamos a encontrar los mismos los mismos contextos van a ser por ejemplo contextos de equipos mexicanos la habitación de mi hijo la habitación de mi hijo que forma un conjunto bastante con una lógica muy distinta de los otros lugares de la casa ahora mi hijo es tiene 41 y no diría lo mismo pero antes claro estaba completamente distinto en hecho de entrar hacia que sabía que la organización era distinta pero formaba un conjunto homogéneo con su cultura propia con su relación propia entre los imaginasti y los textos y en este caso claro que aunque los carteles sean distintos hay una relación porque por ejemplo hay una isotopía son siempre los mismos cantantes que vamos a encontrar eso es es lo que diría es que tenemos siempre ante un problema bastante complejo que preguntarnos cómo puedo hablar de él con con conceptos comunicables y respetibles la solución más simple sí es lo que va a decir gracias ¿me toca a mí? ¿sí? Ramón quería preguntarte si has reflexionado tu reflexión y tus ejemplos han sido siempre sobre imágenes fijas en este caso quería preguntarte si has reflexionado sobre la relación texto imagen en la imagen en movimiento por ejemplo en la película que tiene letreros debajo subtítulos quería preguntarte si habías reflexionado sobre ese tema y sobre qué diferencias qué elementos nuevos consigues cuando ya la imagen no es fija sino en movimiento vamos a encontrar los mismos problemas pero de un modo muy complicado es decir que el lugar es decir que hay una acumulación que hay poco redundancia y una fuerte acumulación podemos encontrarnos en un caso en que habrá una fuerte redundancia y que poco a poco con el mismo texto pero la imagen cambiando la redundancia va a desaparecer entonces claro que habrá un cierto momento que inserir que inyectar una dimensión dinámica a este recurso de gramática con tiene razón claro es una cosa que sugerí diciendo por ejemplo que en cierto momento tenía que estudiar la relación entre la imagen y el lenguaje hablado si digo ah sí eres como Pinocchio eres como yo voy a decir eso lo voy a hacer claro me refiero con un alemán que es algo visual a este personaje un personaje italiano una conferencia con imágenes en powerpoint también es una relación entre imagen y texto pero dos ambos siendo dinámicos porque las imágenes se mueven Shema enseñó películas películas y también estamos hablando entonces desarrollándose a un lado de del tiempo el lenguaje dinámico también sí claro que habrá que pero en esta primera elección era una primera elección claro que se tenía que empezar con las cosas sencillas vamos a visitar el Museo de Guadalupe en Zacatecas no sé si lo ha visto salgo salgo si no hubiera tenido dar una conferencia no habría estaría muchas gracias si puede estar acabando pero una conferencia ya porque lo que quiero decir que es excelente y una de las cosas que me ha llamado la atención es el trabajo de museografía que hace más compleja la relación texto de imagen y solo voy a decir porque tenía mucho en mi cabeza los cuadros coloniales que yo he trabajado donde el texto está dentro de la pintura como en el caso del Museo de Guadalupe donde también tenemos las geografías la vida de los santos la pasión de Cristo también siempre con un texto escrito al interior de la pintura pero en el museo hay además para cada pintura lo que me ha parecido estupendo un recuadro donde explican de qué se trata la imagen e incluso la van dividiendo por segmentos explicando algunos de los digamos atributos ¿no? la azucena que puede significar etcétera en fin para acá para acá entonces esto pensando en la en la exposición que ha hecho creo que hay que reflexionar mucho sobre el proceso de lectura de por ejemplo algo simple ¿no? un visitante de un museo ¿qué hace el visitante de un museo? miren el cuadro y se queda solo con la imagen miren el cuadro y lee lo que trae de escritura el cuadro mismo o mira como lo hicimos finalmente Césimo y yo porque somos es nuestro campo de estudio entonces miramos el cuadro leemos la imagen regresamos al cuadro leemos el texto de la museografía y hay una lectura bastante rica que sí claro presente el concepto de index en dos minutos o tres minutos pero pudiera ser es tengo el borrador de un artículo de 40 páginas a proposito de este tema y claro una cosa que se tiene que apuntar es que a menudo los index se encuentran de forma concéntrica ahí ahí el marco pero la sala también es un index puesto que las salas a menudo son temáticas y entonces si entro en una sala y que vi surrealistas voy a ver por ejemplo esculturas africanas y voy a reflexionar en relación entre el surrealismo y las esculturas africanas y la sala constituye un index pero todo el museo como lo es haciendo body art constituye también un index de turismo y hemos es un plural que no es magistrativo o de la ruta muy hemos te voy a mandar un artículo hemos publicado un artículo sobre la apopilación de la arte precisamente que que intenta contestar a tu pregunta ¿qué hace alguien que entra en un museo que se orienta en las salas? ¿cómo se puede articular las varias maniobras que hace? ¿qué manda que hace este artículo?